Hoy he visto como niños que no cuentan con el apoyo del Estado o de alguna entidad, entrenan puramente por amor al deporte y se esfuerzan cada día para mejorar. Hola, hola, buenos días. Estamos aquí en Zungarococha, en el kilómetro 14 de la carretera Iquitos-Nauta. Venimos a ver a un compañero que se encarga de enseñar y entrenar judo a unos pequeños niños. Vamos a ver. Bueno, y acá los niños llegan temprano, tomas un desayuno, para después entrar a clases. Ya, acaba de sonar el timbre, así que todos corren para entrar a clases. Cierran la puerta, cierran la puerta, cierran la puerta. Para ponerlos en contexto en el video, me encuentro ubicado en la carretera Iquitos-Nauta, en el centro poblado Quistococha. Me voy a encontrar con Mario, quien tomó la iniciativa de enseñar judo en este centro poblado. Él enseña judo a los alumnos del colegio Quistococha. Mayormente, él enseña por las mañanas a los alumnos que estudian por las tardes. Y por la tarde, quien enseña judo a los alumnos que estudian por la mañana, es el papá de Mario, quien, con poco conocimiento, pero con amor a este deporte, enseña judo a los alumnos que quieren aprender. Vamos a ver un poco más sobre cómo entrenan aquí. ¡Suscríbete al canal! Sí. Casi bien. ¿Por dónde es? Acá? Acá se hemos ido. Bueno, vení. Me gustó. No he dejado correr. ya está muy bien ya está muy bien ya más que venga hola hola ¿ya? hola hola tiene piedra ¿ya? hola hola ya la tengo libre ¿no? ¿eh? 723 está bueno si yo les voto también hay yo les vengo a las foto yo les voto para que aprendan a tener la facilidad claro como tiene que ser yo les voto ya no tiene ya van a estar calentando ¿pueden entrar? no buenos días buenos días no 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 ¿Qué es realmente importante? ¡Ya! ¡Cantos! ¡Miradio! ¡Eír! ¡Todo y a otro! ¡No! ¡Todo y a otro día! ¡Just laécuación! ¡No! 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 Más información www.mesmerism.info El que lo vea así que venga vaya a correr o vaya a su casa ya yo estoy aquí señores vean, va mi nombre es Mario Giorgiano Parrilla Zarate en grados cinturón marrón yo vengo practicando el judo desde los ocho o nueve años ya empece por mi tío Enrique Sánchez Braiz que a mi papá que era su familiar amistad y tiempo desde que él viene acá radicando aquí en Quito me motivó a traer a sus hijos para que puedan practicar el judo en su casa lo que se empezó por ejemplo con colchón de paja con lona ya y desde ahí vengo practicando el judo y me gusta que el judo se difunda porque eso es también uno de los como decir su sueño su meta mi tío que siempre quiso que el judo se expandiera en Loreto y que se hagan competidores y que lleguen a representar a la selección de Perú y que lleguen a representar a Perú mi objetivo es darme el conocimiento de lo que yo tengo a los que enseño mi meta es tener un formalizarme un rollo hacer cinturón negro para poder también cumplir el sueño que mi tío quiso tanto tiempo que entrené y me quedé en Marron también por problemas de estudio viajé a otra ciudad practiqué también el deporte allá que es en la ciudad de Puno en el IPD en el estadio y ahí no dejé el trabajo también de quita tiempo familia y no siempre dejo el judo de todo siempre estoy ahí difundir más el judo serían los que están entrenando a los que realmente les gusta y que no solamente quede para ellos sino que enseñen también que saquen eso que les gusta enseñen de repente a uno también le llega a gustar y ese es lo que les gusta pueda seguir transmitiendo a cada uno y así el judo se pueda propagar más crecer más eso sería mi pensamiento a mi si a uno le gusta entrena que no sea un poco egoísta enseñe también a los niños que no solamente estar en ver o aprender a guardarse para uno el judo es así es el deporte de crecer acá lo que es yo Quique quería por eso vengo acá a Quistococha y quiero sacar un club acá porque hay buenos talentos hay buena 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 cámara buena cámara mi nombre es Freddy Parrilla Ruelas enseñando judo nueve años porque desde la edad de mi hija que tuvo 13 años yo estoy incentivando ese judo gracias al sensei Quique mi amigo sin practicar judo estoy enseñando porque me gusta mi hija a la edad de 13 años tenía que irse de acá desde Quistococha hasta el centro de Quito ya y el el pasaje en la mañana regresar de ahí otra vez el tráfico y por lo que era una niña este no no la dejaba entonces yo tenía que irme con ella regresar con ella y así o sea yo tenía que estar todo una, dos, tres horas cuando su entrenamiento yo tenía que estar con ella y a esa razón es que judo ya se me grabó o sea yo nunca he practicado pero si he visto horas tras horas mis hijos entrenaban desde las 6, 7 de la noche 8 de la noche hasta las 11, 12 de la noche peor cuando había campeonatos una, una y media recién se regresaban a tantas horas de ver los entrenamientos cómo calentaban qué técnicas hacían este cuando se les faltaba el aire o sea se me quedó se me grabó y a esa razón que nos retiramos y todos nos vamos si está a tomar algo nos vamos ¿ya? 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 si Y pues así fue, pasé y ahorita estoy contenta porque me gusta y eso quiero practicar más adelante. Me gusta todo lo que hacemos, el entrenamiento, los entrenadores, los que nos enseñan, que somos como una familia. Nos ayudamos entre todos y me gusta aprender nuevas cosas. Es maravilloso ver como el judo trasciende más allá de ser simplemente un deporte y se convierte en un estilo de vida. Mario y su padre están dedicando parte de su tiempo a enseñar y guiar a estos niños. Y esto es porque no solo ven en ellos futuros campeones, sino también a hombres de bien. Y ya están preparados para el campeonato que viene. ¡Suscríbete al canal!